A la cortada del sol se levanta la mañana el se agüe Canta la sexta nueva de Nueva York pisando abajo del tren en la B Mira Girón su huella se va marcando hasta el rey Beso del sol y la mañana va a aterrizar 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 La mañana va mirando los carros que van pasando y enfoga La esa facón, Nicky B, la va chequeando el carro Que se detiene en la mañana, na se le ofrece y siempre Gocho se hace, Nicky B, coge el billete Y la mañana va a aterrizar 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 No importa que esté nevando o llover Estoy con calor, su negocio sigue haciendo Hay galo, no con el sol, la ve Es un silencio, ataque No pasa un tren y un hombre Con batería vendiendo para beber En un capito de compra, de bote Y hay la tabiesca, un sello Va recogiendo pa' vender La en la bodega y en Quilco Del elevado, la palo Me están soñando y una sí Va comenzando y la voz Va terminando y como quiere Para que se mueva Nicky B Sigue cobrando y la mañana corriendo Se metió En un social club Trato de Nicky capar Pero a la chila siguió El social No se quemó Y Nicky Jamás salió El social No se quemó Y Nicky Jamás salió Y por la vuelta de atrás La mañana Nace capo El social No se quemó Y Nicky Jamás salió Y la mañana ya Ya se capó Y la mañana ya Ya se salvo Y la mañana ya Ya se capó Y la mañana ya Ya se salvo Y el malo Nicky Se quemó Y la mañana ya Ya se salvo Y el malo Nicky Se quemó Y el malo Nicky Se quemó Y el malo Nicky Se quemó Y la mañana ya Ya se salvo Y el malo Nicky Se quemó A colar Sembra del mundo Que ahora se La están buscando Que se puedan estudiar Para que puedan triunfar Y la mañana ya Y la mañana ya Y la mañana ya Y la mañana ya Y la mañana ya